Te traje No lo puedo creer No, pues nunca Aquí guardo el despertador de Don Roque Mi abuelo Y con el que levantaba a todos los vecinos Está tal cual como la dejó Oye, lean bellas melodías ¿Y a mí qué? ¿A ellos no? No, bueno, pues explícate ¿Por qué? Fíjate que no le hubieran venido nada mal Unas clasecitas de afinar ¿En serio? Ah, entonces el piano de cola se to... Germán Antes de guardar esta trompeta Luego van a necesitar Lo que pasa es que se me metió al ojo ¿Soledad? No, no terminé con Lisma Solo es una compañera de la escuela Venimos a hacer la tarea Ella es tu mamá Ay, ¿qué te tomas? ¿Más? Lito Siéntete como en tu casa Y si se les hace de noche Muchas gracias, señora Pero yo creo que no No va a ser necesario Ay, pásale Siéntate Con permiso ¿Tienes novio? Mamá, ya párale Venimos a estudiar ¿Qué? ¿Debo saber con quién andas? Ah, ocupada Te solicito Y así te conviene Ella ve cualidades Donde los de... ¿Cómo dices que se resuelve esto? Cálmate, vení No Ay, picarón ¿Quieres quedarte? No, no Quiero quedarme a solas para estudiar ¿Qué crees, Soledad? Gracias a mi mamá Se nos acabó el tiempo ¿Cómo que se les acabó el tiempo? Pues sí, se nos acabó el tiempo Porque... Hola, señora ¿En serio? Ay, yo... ¿Y qué más dejó mi abuelo, Germán? Las monedas de mi abuelo El edificio ya no es el mismo Pues sí, pero con todo y todo Siempre le tuve... ¿Qué es eso? Que si mi general es Ya, que si mi general lo... Ya, ya, ya Que si no tiene luego vengo Que casi les va a pagar Te voy a pagar, ¿no? En casa 50 No, 50 No, 70 Pero, Don Rob Que me vas a hacer llorar Necesita Pues por lo visto Tus manos no son Yo las grandes Una, 50 Dos Están buenísimas las albóndidas Verdad No me vas a creer Pero hay gente Que no sabe apreciarla Si te gustan Las preparo diario Porque si quieres Luego te paso la receta Para que se las hagas Estaba hablando con Solecito Solecito va a cocinar para ti Ay, mi... ¡Mujer, ya llegué! Tengo hambre El... Eso Y vecinos Rocky Rivers Claro Yo soy súper, súper Claro Ahora estoy entendiendo Sí, pues es Benito, Benito Hasta que trajiste a alguien decente a la casa No lo digo por ti, Liz Hablo de otras Bueno Ahorita estamos hablando de mí Sí, sí Se le heredó a mí Y yo se le heredé Hijo ¿Qué crees? Se me acaba de ocurrir Una historia de un niño de paz Y si es mentira Le va creciendo la nariz A ti Sí, sí, sí Ah, sí ¿Ves? Esta niña sí sabe de sí Y la verdad es que está luchísimo Sí Sí, sí es guapo No tanto como mi Benito A ver Es un dios de la escritura No ¿Qué estoy diciendo un dios? La belleza hecha hombre No, no, no Deja, déjala Deja a la mujer No, la niña Por el amor de Dios Cosita muy hermosa Qué lindo Habrá Mira, Vanesita Y Aquí está un cap ¿Qué ves aquí? No, pues que ya se nos adelantó Y puso De babiácora No cabe duda Que Don Roque siempre será El No sé si lo merezca, Vanesita Es que me pinchó el vero cuajo Entonces le dije Necesito maquillaje ¿Qué tal es eso? Pasemos a lo importante No ¿Cómo la ves, Lorena? Lo que pasa es que ya es Dos No No, porque ya les avisé Y les dije que me voy a caer ¿Qué dijo? ¿No se acuerdan? Pero si todavía no se terminan sus albóndigas Cantaron, ¿verdad? Sí Es que se me entumen los dedos algo muy extraño ¿Por qué no empezamos a abrir? Perdón, discúlpenme, por favor, yo no quería incomodar Por favor, antes de irme, ¿le puedo pedir algo? Ay, Miguel, mujer, tiene que atender a sus fans Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí No, yo no quiero ¡Sí! ¿Qué es eso, Benito? ¿Estás segura? Tal vez te discriminen por eso No, yo no lo digo por el tatuaje Lo digo porque es de Frank Que adiós No, no, no Y ahora como... Como Doc Pace, venga Ahora como... Solo una última cosita, ¿sí? Les prometo que ya no los vuelvo a molestar Y con esto vamos por concluido Es normal, Vanesita Por eso hay que recordar Los momentos bonitos Personas que recordamos con tanto cariño Nunca mueren He sido amable Llevo media hora cargando esto Y ni siquiera te acomide Un beso jamás, Pancho Ni se te ocurra ¿De mujer? Es un beso, mujer ¿Qué daño puede hacer un beso? Yo solo tengo ojos para ti ¿Qué? ¿No con qué la querías? ¿De nuera? De nuera No de socia Si no se lo doy No se va a ir Está bien Rapidito Ya, ¿eh? Sí, sí Lo digo Órale No, no, sí Tu mochila No, tu mochila ¿Tu mochila? Tu... En la caja de las cosas de mi abuelo Encontré esto No te las comas Que ya están muy podridas Para darte las cosas que dejó don Roque ¿Qué puerco eres, Germán? Pásale un tra... Lo que pasa es que Los recuerdos Hay que mantenerlos ¿Tenía un despertador? Sí La trompeta de mi abuelo No te digo que ni una limpiadita ¿Te acuerdas cómo era de afinado? Abuelo, con esos trompetazos Estás estresando a los... No les importa molestarme con sus fiestas No, no, abuelo, no, abuelo Entre los animales que viven aquí Y los que traes a la casa Me tienes... Claro, Vanesita Por ejemplo ¿Tú sabías que se llama trom... No, 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 no Sí, sí, sí Se toca de frente No se diga más, Vanesita Ay, perdón Ay, perdón Perdóname, Germán Perdóname Pásale Con permiso Hola, ma Ay, no me digas que por fin terminaste con la garrota Soledad Benito, estás súper joven No, no, yo creo que le hace falta aumento a tus... Esto sí me gusta para ti Soledad Bueno, lo digo por si tiene mucha tarea Y me... Qué hermosa, qué decente Cuéntame de ti ¿Qué? No tiene nada de malo que conozca a tu amiguita ¿Qué tal si de amigos pasan...? Entonces, Soledad ¿Eres soltera? ¿Qué opinas de mí, Benito? ¡Ay, ves, Benito! ¡Ey! ¿Vemos? Cambias de lugar a este siete por... ¿Cómo va? Mamá, no tienes que ir al mercado A algún mandado ¡Holecito! ¿Qué? ¿No seas descarado, Benito? ¿A comer? Hola, mi amorcito ¿Listo para irnos a comer? No Albóndigas otra vez ¡Amo las albóndigas! Yo te amo a ti Sí, lo sé Nunca me hubiera... Ay, sí Pero si te la pasabas renegando de mi... Siempre que vengo a cobrarle Me sale con la misma cosa ¡Te voy a pagar! ¡Te abruma, mi estruja! ¡Te voy a pagar! ¡Jawson! Ahora Ahí está ¿Un peso? ¿Qué? ¿No ves que me desconcentras? ¿Un peso? Ya ni me recuerdes, Germán Los soldados no lloran Estoy seguro que don Rocky hubiera querido Que estos se quedaran muy buenas manos No se preocupe, ¿eh? Ahorita lo rejuntamos ¡Ven nada más! ¿Señora? ¿Qué sí? Tanto ¿Deberías venir más seguido a comer? ¿Por qué tan? No, gracias Sí las sé hacer Y me quedan buenitas ¿Ves, Benito? ¡No! 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 ¡Pero si...! Para comentar Utilicen el... ¿Cómo se dice? Benito ¿Tú, padre? ¿Lo conoces? Claro que lo conozco Sí salió en la momosísima pelón Claro Esta hermosísima decoración de este hogar ¿Verdad que sí? ¿Otras? Claro, Benito Benito Ya entendí de dónde sacaste Sí, sí Esta nariz nos da mucho carácter A los líderes A Benito Benito Seguramente Se las va a heredar a sus hijas Sácate Mejor no tengo hijos De manera Cuando ni Sí, como la de Benito Esa ya existe Es la de Pinocho No, pues Déjame echarle una pensada No ¿Qué? ¿O no, Pancho? Pancho ¿Pues dónde me ves el caballo? Yo soy más guapo en persona No, no, no Perdónenme Pero no Es mucho más Frankie Rivers Un querubín No exageres No es para tanto Chile, chile ¿Qué soy? ¿Qué? ¿Qué soy? Es hermoso ¿Qué? Qué precioso Los soldaditos De Don Roque Los soldaditos No se dice cabo, Germán Se dice quepo Claro, ¿verdad? ¿Sabes qué? Este soldado Lo voy a ¡Glorante! Es la batalla No, pues está chida Que gane el mejor Y en su honor Yo te nombro Soldado de infan Justo Como lo hubiera querido Mi abuelo Valentía Ay, no Estás llorando Por mi abuelo, Germán ¡Alto! Todo lo que hizo El gran Frankie Ay, bueno Como que ya fue Mucho de Frankie, ¿no? Mejor hablemos Es que nada Es tan importante Como Frankie Muy tarde ¿Ya vieron la hora? Seguro que en tu casa Están muy preocupados ¿Qué? Sí Sí, sí Yo sí me acuerdo ¡Oh! Sí, señora Sí, sí Y hay muchas, ¿no? Pancho Frankie Es Y si tiene mucho Que escribir Pues yo puedo hacer Es así Fíjense que a veces Nada de empezamos ahorita Soledad Ya se va Pero Por favor Pídeme lo que quiera Francisco Una estrella de ¿Puede dar su autógrafo? Sí No, no, no Pero es que yo no lo quiero en papel ¿Ah, no? No ¡Ah! Frankie Rivers No, eso ya no pasa Porque es ilegal Discriminada a la gente Ya está la firma Sí No, no, no Rápido Una selfie, ¿sí? Sí Rápido A ver, venga ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Amo que te vas? Mi Pancho tiene que des... Claro ¿Me puede dar un besito? Bueno ¿Sabes qué, Germán? Quisiera que mi abuelo estuviera aquí Cuando las personas se van Duele También te dibujan una sonrisa Estás llorando, ¿verdad? No, pues, ¿qué pasó, Vanesita? ¿Qué pasó? ¡Ay, ay! ¿Ya? ¿Qué llorón? La esposa del gran Frankie Rivers Pues, por eso Yo debo de tratar bien a mis fans Ellos son los que nos dan de comer No, piénsalo así, mujer Sí, 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 sí ¡No! Ahí está a cuatro ojos No vuelve a entrar a esta casa ¿Qué? No es verdad 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 No Órale Va por usted, don Roque Que vomita, eh Que focosa No es verdad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.